Se declara régimen de excepción en todo el territorio nacional. El decreto publicado por el Diario Oficial establece que la autoridad competente para restablecer el orden, la seguridad ciudadana y el control territorial es el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de la Defensa Nacional y el director de la Policía Nacional Civil. Ante el incremento de hechos violentos en el país por parte de estructuras delictivas, la cual pone en riesgo la vida y la integridad física de la población. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 27, habilita que en caso de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, éste podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación, suspenda las obligaciones contraídas en virtud de esta convención. La publicación en el Diario Oficial da legalidad a la suspensión de las garantías de los artículos 7, 12, inciso segundo, 13, inciso segundo y 24 de la Constitución, es decir, prohibir las asociaciones y las reuniones para perseguir y desarticular a las estructuras criminales, pero no se afectará la libertad de expresión ni de libre circulación. Ampliar el proceso administrativo de detención para que la Fiscalía General de la República pueda recabar pruebas, se amplía de 3 a 15 días. Intervenir las comunicaciones de grupos delictivos. El decreto da la facultad a intervenir correspondencia y telefonía para fortalecer a la Fiscalía General de la República y a la PNC. La disposición aprobada suspende las garantías constitucionales por un plazo de 30 días. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador.